Música ¡Gracián! Ni siquiera acaban de festejar Cuando por la misma vía Va a venir un centro por la derecha Una rosadita La baja el loco Abreu y se la pone A Leandro Gracián Que pone las cosas dos a dos rápidamente Buena combinación De fútbol rioplatense Ahí está el jugador Que anduvo por todos los equipos Pasa usted Abreu No se muestra en tu clase Conmigo te vemos aquí Cuando en la cancha Te entregas tú Si fueras del área Anotas tú Políticos y de penales Marcas tú Con fuerza y habilidad No eres tan desgracial Que en la calle a tu lado No estás tú Que con los colores te gritas tú Y canta un ser es prioridad Que nunca puede ser Que canta tu corazón Que canta tu corazón Tu compasión Que entrega esa cancha La sangre regia Que corra por tus penas Tantas tardes Nos hace estremecer Amigo Gracias a cobrar de pieza derecha Se tiene la pelota Con la mano derecha Ahora con las dos manos Gracián Se lleva la mano a la cabeza Gracián Se peina un poco Ahora sí le pega ¿Qué número de gol de Arellano Es en tránsito? Es el tercero Este es el tercero Tercer gol de Arellano La pelota de Inter De la que se me ha rebotado La tiene Cerrato De frente a la portería Cerrato toca la pelota Gracián ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Bolazo de Gracián! Pelota linderos del área La prende de derecha Como viene de primera intención El área Caniza en problemas Vendrá el tiro El intento Hay contacto Se marca penalti Así lo dictamina Mauricio Morales Sovalle El silbante Y aparece Leandro Gracián Al minuto 28 Cuarto gol de Gracián Lo pegó en la red Pero por la parte de fuera Gaguárez estuvo cerca Viene el equipo de Rayados Con Leandro Gracián Y este disparo ¡Bolazo! Al minuto 38 Gracián hace este golazo Como le dejan conducir Pero la manera de Meter el empeine ¡Bol! Luis Férez ¡Bolazo! 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 Gracias.